El martes, un día como otro En días normales, locales, escenas pasan Chulos por ambiciones y fortunas que se amasan bajo cuerda El bajo no concuerda con las cuentas Canecas de dinero pudriéndose en caletas La dignidad de menta por vanidad y renta Es lo que a diario enfrenta cuando el valle se calienta El voltaje 220, sabotajes frecuentes Son los gajes del oficio cuando se defiende el frente En el campo de batalla Vive el que tenga gallas de cruzar la raya Porque no hay retorno Una vez en el horno llegará tu turno Será de día o casado por un animal nocturno Esperando que llegue el día de tu muerte O esperando ser el que corra con suerte La misión trae consigo traición por dinero Pero que se va a hacer si así se mueve el mundo entero Porque hay que hacer lo que hay que hacer Para vivir no se ve usted Pero yo tengo que hacer lo que hay que hacer Para vivir y de malas y su vida se prenden las balas Hay que hacer lo que hay que hacer Para vivir no se ve usted Pero yo tengo que hacer lo que hay que hacer Para vivir y de malas y su vida se prenden las balas Algunos ya no están y otros siguen en su historia Largo es el camino del pobre hacia la gloria Mientras que él conozca al rico Ese hombre se le acorta pues dinero aporta Y en sus coches se transporta Porque él sí quiere más y más y mucho más Y vos tomás las migajas que él te da Y por un lado planear lo tuyo está caralto El pobre quiere más ahora ya no es barato Él tiene que hacer lo que hay que hacer Para poder salir o si no lo hablan después de lo ocurrido Unos bajo tierra y otros vivos Que querían ganar pero fue al final lo mismo Y tú quedas de quien lado estás Caminando tan deprisa acompañado con quien vas La gente que pensaba que esta mierda es diferente Al ver que están allí saben que no hay detenerse ¿Por qué? Hay que hacer lo que hay que hacer Para vivir no se ve usted Pero yo tengo que hacer lo que hay que hacer Para vivir y de malas y su vida se prenden las balas Hay que hacer lo que hay que hacer Para vivir no se ve usted Pero yo tengo que hacer lo que hay que hacer Para vivir y de malas y su vida se prenden las balas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!